Hoy 25 de noviembre es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Por este motivo, numerosas organizaciones se congregaron en el obelisco para pedir que se cumplan las políticas públicas actuales con respecto a esta problemática y para denunciar los casi 300 femicidios ocurridos en este 2011. Nuestro país ocupa un lugar bastante lamentable en relación al número de femicidios, o sea, de mujeres asesinadas en el contexto de la violencia hacia la mujer. Ocupamos el cuarto lugar. El año pasado hubo por lo menos 260 mujeres asesinadas por parejas o exparejas y eso es solo lo que se ve, la consecuencia extrema, visible, irreparable y evitable. Hubo un avance en la visibilización de la temática, pero todavía quedan pendientes muchas políticas públicas para ser puestas en acción y también refugios para las mujeres. Muchas veces hay muchos lugares, organizaciones para atenderlas, pero en caso de emergencia, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, contamos nada más que con un refugio para 60 personas. Una de las cosas que las mujeres necesitan es que empecemos a trabajar en el acompañamiento de la salida laboral. La única manera en que la mujer puede animarse a decir basta y que puede pensar que puede tener una posibilidad de salida es el poder ser autónoma económicamente. Esa es una de las dificultades mayores, la vivienda y el trabajo. Se está realizando dentro del Poder Judicial una tarea de concientización de la perspectiva de género, un proyecto iniciado por la Corte, para capacitar y preparar y formar a todos los operadores judiciales dentro de esta problemática. Este solamente es uno de los aspectos. Si hay una gran deuda todavía, porque la deuda no es normativa, hay leyes de sobre en la República Argentina y no hay excusa en este momento de falta de leyes como para hacer las cosas bien. La gran deuda tal vez es crear conciencia, como decía el doctor Torre, dentro de la propia justicia y junto con eso de que no haya jueces en nuestro país que sigan manteniendo y sosteniendo una visión masculina, androcéntrica, violenta, de género, porque eso se traduce en sentencias que no solo bajan penas, sino que también incentivan más los delitos de género. No existe una forma de impunidad mayor que la que estimula desde el propio Poder Judicial cuando se banaliza una situación como la muerte de una mujer.